¿Qué es la radiografía digital de BTR? Para que el uso ético de internet y de las redes sociales empiece a ser uno de los puntales justamente en este contexto de la revolución digital. Para UNICEF el entorno digital es un área que es muy importante porque hoy día es un área donde los niños van invirtiendo más tiempo en jugar, en socializar y en aprender. Entonces tenemos que asegurar que esto no vaya a ser en contra también de la socialización en los espacios presenciales, en el estar en el aire libre. Y este estudio presenta de manera muy interesante cuáles son las oportunidades de ese entorno digital y también cuáles son los riesgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!